Música Tras un año de pandemia el giro de las gasolineras en Oladeo, Tamolipas, empiezan a recuperarse ya que durante el año pasado se vieron afectados con una baja de ventas del 40% y es que en estos primeros meses han alcanzado un repunte del 15% ya que los precios de los combustibles empiezan a regularse en la frontera Cuando hay mucha demanda de algún producto pues obviamente se encarece y eso hizo que hubiera una volatilidad sobre todo en los precios del diésel pero pues ahorita ya está bajando, ya el gobierno lo bajó un peso esta semana y ayer creo que bajó otros 40 centavos Estamos hablando que subió un 15% las ventas de ese 40% entonces pues eso como quiera es satisfactorio Los ciudadanos comienzan que hay afectaciones en su economía cada que cambian el precio de las gasolinas Habían creado que no iba a subir la gasolina y ya está de vuelta las gasolinas subiendo Ya no podemos hacer nada más que pues aguantar ya que le hacemos ¿Qué le podemos decir? Pues si no hacen caso como quiera ellos se van a seguir haciendo lo que ellos quieren Aquí el afectado sale uno Hasta el momento las gasolineras aseguran que no han recibido apoyos del gobierno federal Y pues todo el mundo estamos esperando que esto termine para que los negocios se restablezcan en general y continúen funcionando como debe de ser Nosotros realmente no hemos tenido ningún apoyo del gobierno federal Cabe mencionar que durante la pandemia ninguna gasolinera de la ciudad cerró y esperan que pronto se abra todo al 100% Con imágenes de Gil Rodríguez Para Airne Noticias Abdel Pérez Ibarra